Todo completo. Ramón, feliz día, gracias por estar con nosotros. Sabemos que vienen los Rough Riders y una de las cosas que te escuchaba fuera de cámara es que no se trata solamente de venir a cumplir con una tradición, ustedes hacen muchas cosas. ¿Por qué es tan importante estar hoy aquí y qué significa esto para la labor que ustedes hacen? Todo es por los niños, todo lo que hacemos es por los niños. Además la semana pasada, teníamos que parar por los niños, estamos nosotros ahí. Y el Teddy Bear solo que le repartimos a todos los niños. Todo lo que hacemos es gratis. No recordamos nada. ¿Cómo recaudan dinero ustedes? Por diferentes cosas que hacen. Hacen el Golf, Rough Riders. Si podemos ir en este cable para recibir dinero. ¿Cómo te sientes tú sabiendo que son más de 100 años de tradición y que tú eres parte de eso que está en la venta? ¿Cómo te sientes? Bien, este es un grupo que tiene para mí y tiene razón. 145 y un sitio para tomar. Y un sitio para tomar. Todos por los niños. En front of the train. ¿Cuál es tu mensaje para la comunidad hispana que te va a estar viendo hoy? Que van a estar aquí. Son cientos de miles de personas que van a estar ahí viendo te hoy. Que sepa que nosotros estamos aquí para la gente. Y si te pueden ayudar con esos tiros, tenemos que cerrarlos y ponerlos arriba del tren. Y nada más. Esto es para pasar un tiempo bonito que todo el mundo se quedan bien. Todos los que están sentados aquí. Vamos a necesitar los tiros de la vuelta aquí. Excelente. Gracias, Ramón. Antes de la Anthea. ¡Muy bien, Parila!